Música Hola buenas tardes, un saludo para todos los seguidores de Sikilmo.web.net y bueno, las expectativas son buenas, hemos tenido preparándonos muy bien veremos que lleguemos con la pierna soltita del viaje y ya veremos que sensaciones se me gustan en el futuro de la competencia Precisamente tuvo algunos días en Colombia, con preparación, ¿qué hizo? ¿Cuáles nos dijo sobre detalles? ¿Qué corrigió y qué va a hacer en esta unión? Hasta luego de Lancaui, vinimos motivados por la victoria con ganas de seguir trabajando para el siguiente compromiso que era Cataluña Ahora lo tenemos a punto de hacerlo así que bueno, hemos hecho una semana un poco tranquila luego hemos empezado a subir la intensidad un poco y ya estamos a punto de empezar Por la nómina que tendrá la Vuelta a Cataluña, sin lugar a dudas, ¿será mejor que usted Francia? o una Vuelta a España, con muchos colombianos de gran categoría Sí, yo pienso que la nómina que está en esta gran Vuelta a Cataluña es un poco de peso, como la llamamos y bueno, está también motivado porque están varios colombianos, dos mejores que siempre representamos al país está Chávez, está Nairo, está Durán, Faltarianao, estoy yo y bueno, podemos que brindemos un buen espectáculo para el país y para toda la gente conocida ¿Precisamente eso? ¿Qué meta personal tiene en esta Vuelta a Cataluña y quién se imagina ir luchando las últimas? Bueno, yo, la meta personal es tratar de ir ahí en la subida con ellos, porque están todos los perraquitos, así que trataremos de ir allí y pues respecto a más objetivo personal, esperemos saber qué tiene planado el equipo, en qué condiciones se encuentra Fabio y qué estrategia tenga, porque tal vez pienso que me toque trabajarle a Fabio, de pronto me da un poco de libertad Si le dan la libertad, le promete al país ganar una etapa Bueno, no sé si le promete al país esto de ganar la etapa, pero es uno de mis sueños ganar la primera etapa en una carrera de apoyo, así que voy motivado y con ganas de estar de etapa a ver si se notan las cosas ¡Gracias!